...decirles las informaciones que tenemos de último minuto de lo que fue lamentablemente lo que es la tragedia que ha ocurrido en San Cristóbal, una explosión el día de ayer a eso de las 3 de la tarde. Señores, viendo esa imagen, por eso es que yo digo atención comunicaciones de la presidencia, comunicaciones, los diferentes directores de comunicaciones de los medios, de los medios de instituciones públicas, por eso es que siempre he dicho en este programa, el mejor comunicador que tiene el gobierno es el mismo presidente, ¿por qué? Miren quién está ahí con la camisa blanca, la mascarilla, con el pelo gris, el Luis Avianader, hoy en San Cristóbal, tres cables por encima del presidente, eso nada más se ve aquí, tres cables por encima de la cabeza del presidente, un grupo de gente a su alrededor, ¿entienden? viendo la imagen, él tuvo que ir, claro, presidente, pero mírenlo ahí, el teñío de salud pública, el señor Rivera, el ministro de salud pública, yo le digo el teñío porque no se deja crecer una cana, ese señor va junto con Luis Avianader al área del desastre, pero vieron al peligro que se expone porque entre escombros, humareda, todo el mundo quiere una foto cerca del presidente porque hay que buscar protagonismo, pero el único que va y comunica, informa, es Luis Avianader y realmente un desastre total, vamos a seguir viendo imágenes que realmente, viendo esas imágenes señores, quiero dar el detalle de esa imagen obtenida desde el periódico Listing Diario. Señores, los ciudadanos tuvieron que ayudar a los bomberos, esos son ciudadanos, mírenlo ahí, sin protección ninguna, uno con un casco de bombero puesto, no se sabe de dónde lo sacó, echando agua porque el desastre fue tantal, tres edificios se desplomaron, eso usted no lo va a escuchar en otro medio de comunicación, eso es de primicia que lo estoy diciendo porque al evento que fuimos ayer en la tarde, la compañera Domi García Saleta y yo nos informaron del desastre que había ocurrido, eso que está ahí, esa parte que está ahí es la oficina de Banco de Reservas de San Cristóbal y fíjense, fíjense, tomado también del periódico Listing Diario, en los pies de foto y miren cómo quedan los sobres afuera en la calle, eso fue la sucursal de Banco de Reservas de allá de San Cristóbal, entonces son de las cosas que yo digo, si usted como funcionario público o como comunicador del gobierno, usted no se presta a llevarle a la población, miren el desastre, eso es el mercado de San Cristóbal, yo conozco esa área porque trabajé hace años por ahí, explotó una instalación, pero que se derrumbaron tres edificios y que aquí no se ha dicho que se cayeron tres edificios y eso de que son 11 muertos, atención señor director, 11 muertos y 11 desaparecidos, en mi suma eso da 22, pero señores, vamos a la imagen anterior señor director, eso son imágenes que a mí lo que me recuerda es el desastre de las torres gemelas porque se veían a los bomberos, miren, todo eso estaba, eso que ustedes ven esos huecos, ahí había construcciones y a dónde están, el soldador que le pusieron a hacer el trabajo, usted sabe que ya ese no existe, ese se fue de paro, porque el tanque explotó, entonces explotó pero estaba vacío, si tiene combustible, no, no explota, pero que además de eso, un tanque vacío lleno de esos gases, con razón explota, entonces fíjense toda esa área como quedó, eso no fue que lo limpiaron, eso se limpió solo con la explosión y por eso en medio de la incertidumbre, el desastre, lo que usted quiera, informe bien señores, ahí se desplomaron ayer 3 edificaciones y los muertos van a pasar de 50, porque cuando usted suma 11 muertos o 12 y 11 desaparecidos, en mi sumada 22, 23, miren, entonces son de las imágenes que yo quise traer en la parte final del programa para que las personas tengan conciencia de que están pidiendo incluso sangre, están pidiendo cirujanos, que vayan a la zona del hospital de San Cristóbal, claro, a través de redes sociales se subió un video donde el hospital Pina no tenía energía eléctrica, pero es lógico, mírenlo ahí señores, eso fue en el día de ayer, imágenes aéreas del desastre, y fíjense con lo que le acabo de decir, se desplomaron edificios y nada más en ese momento, señores, vamos a hacer más serios las comunicaciones del gobierno, no importa que a usted le guste o no, hay que decir e informar la verdad, entonces fíjense, pero peor aún, había gente saqueando en negocios, aparentemente ante el desastre, buscando auxiliar a personas, había gente también robando, miren, señores, miren, tenemos que revisarnos, muchos delincuentes encontraron aquí una oportunidad, otros fueron a ayudar y otros fueron a robar, lamentablemente, solamente nos acordamos de los bomberos cuando tenemos encima el fuego, lamentablemente, y miren cómo quedó la parte de la zona del mercado en San Cristóbal, que dicho sea de paso, una parte céntrica de San Cristóbal, cerca de los bomberos de San Cristóbal, y aparte de eso, cerca de la fortaleza de lo que es, antes de llegar a la fortaleza es que está el mercado, gracias a Dios que por lo menos no voló el pueblo entero, porque el desastre es mayúsculo, se piden, se piden que vaya en auxilio, pero realmente, como dije del hospital, señores, miren, llevándose las cosas de un negocio, puede venir acá, señor director, esas son de las cosas que nos llaman a reflexión en momentos como este, como salir a saquear donde hay un desastre así, el presidente Luis Abinader estuvo por allá, en el día de hoy declaró zona de emergencia, eso no es cuestión de teoría, hay escombros, hay gente que perderán la vida debido a quemaduras, no oculten los números, que aquí nunca se dan reales, eso lo sabemos, pero de que va mucho más de 25, eso es seguro, de 25 fallecidos. El hospital Juan Pablo opina, lógico, porque si hay una explosión, no puede continuar el servicio eléctrico normal, donde hay un desplome de instalaciones, entiendo yo, ahora, ¿dónde estaba la planta de emergencia de ese hospital? Esto ha sido todo por hoy, y hasta la próxima, si Dios lo permite.